Bueno, entonces continuamos con esto que ya tengas aquí tu libro y el tema que vamos a hablar es Dios me cuida, ¿sí? Entonces, esta empieza con una, es con esta historia que dice, hace poco hice una visita al museo, nos cuentan los niños, y ellos vieron que tenían cosas guardadas y protegidas, ya que necesitaban cuidados especiales para que no les pasara nada. Y aquí dice el niño, yo cuido mis cosas, hoy vamos a aprender cómo Dios nos cuida a nosotros. Entonces, vamos a ir profundizando en este tema, y para esto nos viene una historia que se llama la historia de Tobías. Esta historia de Tobías cuenta de un chico que su papá lo envía a hacer un encargo, pero ¿qué crees? Que su papá le dijo que fuera, y Tobías dijo, no sé llegar a donde papá me envía. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Confió en Dios y dijo, Dios me va a cuidar. Dicen que cuando salió de su casa, se encontró con un joven, y el joven le dijo, no te preocupes, yo te voy a llevar a la ciudad que tu papá te mandó. Y le dijo él, bueno, si me vas a llevar, te voy a pagar muy bien por acompañarme. Dicen que fueron ellos caminando, y en el transcurso, Tobías se encuentra un pez muy grande, y entonces este joven le dice, guarda ese pez, porque un día te va a servir. Ah, pues echó el pez a la bolsa, y siguieron caminando. Efectivamente, el joven sabía llegar al lugar. Llegando al lugar, nos dicen que ahí estaba una muchacha que nadie quería casarse con ella. Vamos a ver, ¿por qué no se querían casar con ella? Pues porque dicen que todas las personas que se casaban con ella, pues se morían esa misma noche. Entonces, Tobías sabía esto, y le dice el señor, ok, mira, aquí te estoy presentando a Tobías, es este de aquí de rayas, y el joven que se encuentra es él. Dice, sale a su casa, y de su casa buscar a alguien que conociera el camino, y lo acompañó este joven. Después dice que llegando a ese lugar, sabe de esta mujer que, pues que tenía, digamos, eso de malo, que las personas que se casaban con ella, se morían. Entonces, ya llegando ahí, le dice, aquí está, mira. Bueno, el nuevo amigo de Tobías lo ayudó a encontrar el camino, cuidó de él en todo momento, incluso lo llevó de regreso a su casa. Pero yo te voy a contarle esta historia. Esta historia nos dice que llegando ahí con esta mujer, el joven le dijo a Tobías, Esa noche que te cases, vas a sacar el pez, y vas a quemar una parte de él, vas a rezar, y vas a ver que Dios te va a cuidar, confía en él. Y así sucedió. Esa noche, Tobías quemó el pez, se puso a rezar, y efectivamente, al día siguiente, Tobías despertó, y Dios lo cuidó. Entonces, ya venían de regreso, y Tobías le dice a su amigo que su papá había tenido una enfermedad, que había quedado ciego. Y le dijo a Tobías, ¿guardaste la mitad del pez? Y le dijo, sí, pues llegando lo vas a quemar, y le vas a echar el pez, el polvito de pez en los ojos, y vas a ver que tu papá va a sanar. Y así fue. ¿Quién crees que era este amigo? Y ya te vas a adorar una idea aquí. Era su ángel de la guarda que lo había acompañado en todo momento. Entonces, el hecho de que yo te diga que Dios te cuida, eso quiere decir que Dios nos regala a nuestro ángel de la guarda. ¿Qué vas a hacer? Cuando yo termine de dar el tema, o de dar la clase, tú te vas a poner a colorear las dos páginas anteriores donde nos está contando la historia de Tobías. Aquí ya nos dicen, ¿qué son los ángeles? ¿O para qué Dios creó los ángeles? Primero, Dios creó los ángeles para que lo amaran, para lo que lo sirvieran, y le dieran gracias. También lo hizo para que hizo también Dios los ángeles, o para que los creó, para que cuidara y ayudara a los hombres, ya que ellos pueden ser los mejores mensajeros. Aquí lo estoy leyendo yo, ¿sí? Aquí están las tres cosas por las que creó Dios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dios nos da a cada uno de nosotros un ángel. Por eso, desde que tú estabas en preescolar, yo te ayudaba a que rezáramos el ángel de la guarda y que te lo aprendiéramos. No podemos verlo ni tocarlo, pero siempre está con nosotros. Es lo que decíamos del credo, que Dios creó lo invisible. Dibuja a tu ángel de la guarda, une los puntos y después colorealos. ¿Qué vas a hacer aquí? Y pues vas a tomar tu lápiz o bien tu color para poder unir los puntos. Yo me vas a tener paciencia porque yo lo voy a hacer con la computadora y vamos a unir los puntitos. Tú lo puedes ir haciendo ahí en tu libro. Yo sé que a ti te va a quedar mejor que a mí porque yo lo estoy haciendo con la computadora y vas a ir uniendo los puntos y le vas a dar dando gracias a Dios porque nos dio a este ángel igual como a Tobías, que a veces no nos damos cuenta y hay ángeles que nos están cuidando constantemente, ¿sí? Y ya después nos dicen que tú le pongas color. Tú ya le puedes poner el color que tú quieras. Mira, por decir, yo le voy a poner su cabellito amarillo al ángel. Aquí está. Y yo siempre he pensado que mi ángel tiene la ropa morada. Te repito, tú puedes pintar tu ángel del color que tú pienses que trae la ropa, que tú te lo imagines. Mira, aquí estamos pintando la ropa de mi ángel. Si me salgo, discúlpame. Y pues tú ya lo terminas de hacer mucho mejor. Bueno, entonces yo para poder pasar a la siguiente página tengo que borrar esto, pero tú lo vas a dejar bien bonito. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Espero que te esté quedando claro esta historia. Está muy padre saber que Dios se preocupa por nosotros y que hasta en eso pensó de dejarnos un ángel. Esto, este trabajo de aquí lo vas a recortar, ¿sí? Y vas a recortar toda la orillita que estoy señalándote en la que está apunteada. La vas a recortar y la vas a pegar junto a tu cama. Si no tuvieras libro, pues dile mamá que te ayude a dibujar uno y lo pegas junto a tu cama. Y aquí está la oración que hacíamos en preescolar. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo hasta que me pongas en los brazos o en las manos de Jesús y de María. Yo siempre le pongo también al señor San José. Bueno, entonces vamos a la siguiente página después de haber recortado este y poderlo pegar en tu cama o junto de tu cama o en el closet. Bueno, tú ya vas buscando la mejor manera de hacerlo. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Dice, subraya con color azul lo que te... Dice, ¿a qué te ayuda tu ángel? Y vas a subrayar a lo que te ayuda tu ángel. A ver, ¿tu ángel te ayuda a estar cerca de Dios? Sí, sí, lo subrayamos. ¿El ángel te ayuda a alejarte del mal? Sí, sí, y lo subrayamos. ¿Tu ángel te ayuda a ser egoísta? Claro que no, eso no lo rayamos. O lo subrayamos. A enojarte mucho tampoco, eso te ayuda. A vivir como a Dios le gusta. Eso también. También, eso, eso también le ayuda a él. Eso nos ayuda a vivir como a Dios le gusta. Dios cuida. Esto vamos a completar estas frases y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mira, yo voy a sacar un cuadrito de aquí y aquí tenemos las frases con las que tenemos que completar. Los ángeles nos dice son seres y vamos a buscar la palabra son seres espirituales. Entonces voy a poner espirituales. Son seres espirituales. Y esta palabra la voy a poner aquí. Son seres espirituales creados por Dios para, ¿para qué? Para amarlo y servirlo. Y tú vas a completar esto con mucha paciencia. No te lo digo porque luego después, vale, sí que te doy todo el trabajo, tú lo vas a hacer. Y luego, en el siguiente video yo te lo voy a pasar realmente o correctamente como esté. Muy bien, vamos a la siguiente página. Y vamos a ver la siguiente página que nos trae. Al parecer ya es el voy a aprender, ¿sí? ¿Qué es este de voy a aprender? Pues ya es lo último que vas a recordar en tu clase. Muy bien. Pues entonces terminamos nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un hermoso día. Muchas bendiciones y cuídate mucho. Bye. ¡Gracias!